jeje señores un dominicano un americano y el moreno coco cogen para la playa y en un carrito los tres juntos y cuando de repente pan en el camino se le daña el carro y dice el americano bueno el sol está dimensiendo que no podemos quedarnos acá en el medio de la nada con este cariño no vamos a decidir para así que cada quien coger algo del carro algo importante y vámonos de aquí no podemos quedarnos y dice el dominicano y el que nací de verdad loco el americano es un tipo muy inteligente eso lo que hay que hacer y no de aquí el americano dice yo voy a coger el radiador y responde coco oye a ésta oye a ésta dique que va a coger radiadora y como estuve a escuchar música en la calle éste si es verdad que está loca hay que hacer algo urgente con él está diamazla y dice el americano no estar equivocado moreno yo voy a coger un radiador por si me date en el camino y dice el dominicano yo te estoy diciendo moreno ese tipo es inteligentísimo ese tipo es un pensante de verdad yo no sé si el americano es inteligente pero de que tú eres lambón si eres lambón bueno y salta el dominicano bueno mi loco ya yo tuve pensando bien fríamente y ya yo decidí yo voy a coger el asiento papá y responde coco pero este verdad que está loco este si es verdad que está loca y como tú va a coger un asiento y para que tú va a coger un sillón moreno todo es cuestión de lógica manito uno va caminando aquí en el sol y si yo me canso que hago agarro el asiento busco una sombrita por ahí y me siento ve todo es cuestión de lógica con así es verdad tan buena la idea o de dominicano si y lo yo no me voy a quedar plano yo no me voy a quedar atrás con el americano y tú coco que vas a coger o papá yo voy a coger la puerta y pregunta el dominicano como que tú vas a coger la puerta y para qué y salta coco o por si me da calor yo baja la venta anillo vamos vamos mira eso ahora uno preso por culpa de hdp no en vez no tranquilo tranquilo eso fue mal cálculo quien iba a saber que había perro yo creo que suelar leones bueno lo hecho hecho está hay que estar tranquilo ahora hasta que silberio nos saque de aquí oye mira aquí en la cárcel tenemos tres mujeres nuevas oye eso está buena que ahora aquí hay mujeres para uno entretenerse para gozar no moreno ellos se refieren a nosotros pero nosotros ya no se las mujeres verdad tú sabes hermano como la vuelta estos tigres tienen mucho que no ven a linda y ahora loco que vamos a hacer yo soy hombre de cualquiera pero mujer de nadie tranquilo papá tú sabes que yo no salgo de aquí yo me sé tuerto colgo mira que lo que a esos tigres se le ven que son guapos uno lo que tiene que hacer es salir de eso y ya como así salir de eso tú dices fui exactamente mano pero yo tengo un truco cuando tú te en el baño y ellos te dejen caer el jabón tú lo recoges rápido y ya saliste de eso al día siguiente que loca muchachos y ustedes no aquí esperando compañía para irnos a bañar bueno voy a empezar yo para salir de estos rápidos dime moreno cuál jabón tú quieres bueno dame jabón de cuava que vitra cualquier vaina la clata coña ahora voy yo dame el dolor ay mi madre vamos 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 para salir de esto rápido dime a ver qué es lo que me toca jabón de cuava o jabón de olor uy te lo voy a deber ya solo me queda jabón líquido traje de guardia señores yo me voy a dar unos trucos para que no gastas 4 horas en cuarentena truco número uno la comida en la comida que se gasta más 4 el truco que yo tengo es en vez de tú levantar a 7 de la mañana tú levantar a 12 así tú engañas la barrigo y no tiene que dar desayuno cuando tú vayas a cocinar cocina malo porque así nadie pedía a ti coña y nadie más que le come dos veces no sea brutal caramba afetando la jabón y cepilla de dientes yo me pregunto cuál es la necesidad de comprar una afetadora úsala una sola vez y después botar en mi casa usamos una sola afetadora todito y nula como 5 meses cepillo de dientes dime tú cuál es la necesidad de cada uno tener cepillo de dientes en mi casa hay un solo cepillo de dientes para toditos y a veces la mujer lo mío lo coge hasta pepe y nace señores tú a veces me sorprendo cuando yo veo la gente comprando jabón líquido hace champú usted si es bluta coña apunten ahí que le voy a dar un truco dula dula coña dile usted compra 5 pesos de jabón y una mitolín y busca una botella de agua así como esto usted va a disober el jabón de cuavo aquí y le echa un sople de mitolín y eso va a huele buena buena ese jabón sirve para todo para usted lavar la slopa con champú para la cabeza para fregar para bañar el pelo para lavar la motola para todo eh eh parece un anuncio punto número 3 wifi gratis eh eh mira como se rían ahora ahora si me prestan atención verdad bueno ahora me mito a nadie le gusta dar su contraseño de wifi pero yo tengo los trucos que funcionan pila coña usted agarra y coge para donde el vecino y pone la cara feo así como que usted está burlío usted decir que es lo que vecino y la vecina le va a decir aquí tranquila y esa cara y usted le va a decir no aquí es burlío loco por partirle la madre al que me diga que no señores yo vine aquí a decir una preocupación que yo tengo porque yo estás al lado a mí no me salí nada bien los otros días viene una amiga mía y decía a mí Coco te conseguí un trabajo y dije yo sí por fin coña ya vamos a dejar de comer pica pico bueno yo decía al amigo mío dime a ver cuál es el trabajo seguro que es para la finca verdad y decirle amigo mío no 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 y decir yo a la amiga mía yo apuesto que es para la construcción y decirle amigo mío no no te conseguí un trabajo de guachimán oye yo duré tres horas liéndome pero yo no sé por qué la mujer lo mío duró diez bueno yo llegué allá el jefe mío darme el escopeto y las ropas de guachimán yo me tiré como cincuenta fotos para subir la facebook para que la mamá mía vea que yo estoy ploguesando y decir yo al jefe jefe ¿cuál es el banco que yo voy a cuidar? decía el jefe mío no no usted no va a cuidar banco y entonces es una casa verdad y decía el jefe mío no 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 es una casa tampoco y decía yo al jefe mío jefe ¿y qué es lo que yo voy a cuidar señor? y decía el jefe mío unos perlos que yo tengo ahí atrás en ese momento yo estaba muy dudoso es que yo nunca he tenido suerte con los perlos pégate para allá moreno para que tú veas que perro tan lindo la atleta coño que perlos más grandes mamá y lo tú sabes la situación está dura no hay dinero ni tampoco trabajo cogi para allá porque yo no le voy a tener miedo a unos perritos viejos vilatanque. Oye, cuando yo entré allá, el más vilatanque que había era un low wire cruzado con peedal. Ya hoy hace ocho días de eso y todavía la sombra mía no aparece. Y las lopas mías que me dieron de guachimán, yo nada más devolví la gola y la camiso. Ese pantalón mío daba pena. Hoy presentamos guía de turistas. Se solicita guía de turismo con buen dominio del inglés y que conozca bien el país y su cultura. Ah, pero ese soy yo, mano. Yo voy para allá. Aló, 9-11. Venga, que hay una tipa que me tiene secuestrado. Y qué es lo que quiere. Saludo, yo vine por los del empleo. Lleguí a los turistas. Sí, espera un momento. Mi jefe lo atenderá en breve. Ok, está contratado. Empiece con aquel gringo que está allá. Dale un tour. Bueno, vamos a ver si este gringo entiende mi inglés machucao. How are you, my friend? Tranquilo, que yo hablo mucho español. No tienes que hablarme en inglés. Ah, pero yo empecé con el pie derecho. Oye, oye, my brother. ¿Qué es esto? No, pero este gringo está por curarse conmigo. Oye, que no sabe lo que es un bendito perro. Hermano, pero ese es un perro. ¿Cómo es que usted no conoce un perro? Ah, es que en mi país los perros ser grandotototes. Oye, oye, ¿qué es ser eso? Papá, eso es una gallina. No me digas que tú no la conoces. Ah, ser una gallina. Es que en mi país las gallinas ser grandotototas. Este gringo me la está montando toda. Deja que salte con otra pendejada. Que le voy a hacer una vuelta para que no se bulle de mi país. Oye, mira. ¿Qué es ser eso? Papá, eso es una cacata. En tu país le dicen tarántula. Ah, una tarántula. Es que en mi país las tarántulas ser grandotototas. Tú verás, aunque me voten, yo le voy a hacer una a este gringo. ¿Cómo verás lo que voy a hacer con esta jicotea? Oh, my God. ¿Qué es ser eso? Eso es una ladilla. En mi país, la ladilla ser chiquitita. No, 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 no.